Pues ahí está la opinión de nuestros invitados y vamos muy rápido porque en breve vamos a conectar con el embajador de Taiwán y de esa noticia que China quiere invadir directamente Taiwán, es un aviso de urgencia de Pentágono. Pero esta es muy importante, atención amigos, el plan ruso para invadir Ucrania en enero del 2022, ahí lo tenemos, la noticia de la razón. Rusia planea desplegar tropas, unos 175.000 soldados para invadir Ucrania, la mitad de los cuales ya estarían posicionados en diversos puntos de la frontera, según ha desvelado los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Un funcionario de la administración Biden ha dado a conocer, bajo la condición de anonimato, las intenciones de Rusia sobre la inminente ofensiva militar prevista para llevar a cabo coincidiendo con el inicio del próximo año a principios del 2022. Al parecer, los planes de Rusia también incluirían el desplazamiento de 100 grupos técnicos de batallones rusos junto con artillería, blindaje y equipo militar. Atención a esta noticia que, amigos, nos palo el pelo de punta porque, lógicamente, nos afecta de lleno. Pero, ojo, que Biden se ha reunido con Putin. Ha tenido una reunión. ¿Y a quién ha dado explicaciones? ¿A Pedro Sánchez? Escuchen esto. Biden ningonea a Pedro Sánchez y le excluye de la llamada a sus socios europeos hasta reunirse con Putin. El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, no considera a España un aliado en Europa, o al menos no uno trascendente. Biden ha llamado el pasado martes a los líderes de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, pero de nuestro país no se sabe absolutamente nada después de tener una cumbre virtual con el presidente de Rusia. Según la Casa Blanca, cuyo objeto ha sido poner a corriente a sus socios europeos del contenido de las conversaciones con Putin. Porque, al parecer, amigos, Biden ha amenazado con serias sanciones económicas a Putin si invade Ucrania. Y, claro, Putin le ha dicho a Biden que, bueno, ya veremos si ha invado o no Ucrania, siempre que usted me garantice que Ucrania no entra en la OTAN. Y hay que dejar claro que, ahora mismo, en la frontera entre la OTAN y Rusia hay una auténtica guerra fría, hay ejércitos, miembros del ejército español desplegados, aviones desplegados, miembros de ejércitos de la OTAN desplegados, amigos desde hace mucho tiempo, y esto puede ser un polvorín, señor... Bueno, lo es, lo es, indudablemente, porque, bueno, me imagino que Sánchez piensa que Putin es el base de los celtics, de los bostos celtics o algo así, porque creo que su conocimiento de política internacional es muy limitado y no pasa de un paseo por la quinta avenida en Manhattan, ¿no? Pero vamos a ver para que todo el mundo lo tenga presente. De confirmarse esta noticia, se producirían dos tormentas perfectas. La tormenta de la crisis sanitaria, una crisis bélica y, además, una crisis económico-financiera global. Y luego hay un problema. Si Rusia moviliza a tropas, habitualmente es por presión en frontera con el objetivo de perseguir a algún tipo de interés económico o logístico. Estamos hablando del gas. Seguramente aquí lo que está en juego es el gas. Cuidado como haya una crisis de suministro de gas que puede repercutir directamente en nuestro país. Sánchez ni siquiera recibe la llamada de Biden. Nos podemos quedar sin gas en enero o febrero como consecuencia de la interrupción de los suministros de gas si se produce una situación de tensión bélica en la frontera entre Rusia y Ucrania. Y, desde luego, debería haber un ministro de Suntos Exteriores viajando ahora mismo a Washington o viajando ahora mismo o llamando a los embajadores de los dos países para ver exactamente qué es lo que va a ocurrir. Me imagino que no está pasando eso y está viendo... Porque ahora mismo no está llegando a cuenta gotas el gas de esta Argelia. Si se cortara el gas a Europa, se podría dar el gran apagón que lo juntaríamos junto a la pandemia, junto a un conflicto bélico y luego hablaremos junto a otro posible conflicto bélico en el Pacífico con la invasión de China a Taiwán. Pero recuerda además que Rivera y Calviño fueron a Bruselas a pedir que hubiera almacenamiento centralizado europeo y les dijeron que ni hablar, que usted resuelva su problema en España. O sea, nosotros tenemos una dependencia energética brutal en materia de gas y, desde luego, la parte viene de Argelia, pero parte viene de los países del Este. Ojo como ese 30% que viene del Este se interrumpa porque nos quedamos sin gas con el coste que supondría para nuestro país. Además, también tener en cuenta el precio que tendríamos que pagar por ese gas, el escaso gas que nos fuera a venir. Y, segundo, ¿qué mal lo debe ver el lobby demócrata de Washington para que ni siquiera llamara a Sánchez? O sea, el lobby demócrata de Washington, que es lo peor de lo peor que puede existir en Estados Unidos porque es deletnable, ahí viene todo lo que ha pasado con Bestein y con toda esta gente, para que vean que este es un irresponsable. Y ni siquiera tengan a bien ya no darse el paseo de 40, creo que fueron 40 segundos o 36 segundos en el cual le explicó el dominio mundial, yo creo, o 29 segundos, en el cual nuestro querido presidente le explicó a Biden, que también se enteró mucho de todo, la momia de Biden, que se enteró mucho de todo, como era el resto del mundo y nos lo quiso así entender, que prácticamente ya nos llaman ni siquiera cuando tenemos una deficiencia energética importantísima en este momento, que o viene el gas precisamente de Rusia o viene de Argelia. Pero con un matiz, y es que el gaseoducto que venía de Marruecos se ha interrumpido por obras también, que se tiene que sustituir por aproximadamente 12 metaneros en barcos, que todavía no está garantizado que vengan. Cuidado, ya teníamos una crisis de suministro en el Mediterráneo, pero es que como tengamos una crisis del este, a España no llega el gas, e insisto, eso sería una tragedia de magnitudes no esperadas todavía en España. Y Putin lo sabe. Desde luego, y Putin juega sus cartas, es que es inteligente. Y sus hijos también. Claro, claro, también, bueno. Pero quiero decir que Putin, no le podemos, o sea, yo entiendo la respuesta de Putin. Es que yo haría lo mismo, exactamente igual. Es que Europa, lo que ha perdido... Hombre, yo no invadiría Ucrania. Hombre, yo no digo que vaya a invadir Ucrania, pero sí tensionaría la frontera de Ucrania y tensionaría al resto de Europa, porque el ganador voy a ser yo. Porque el gas es mío y el ganador voy a ser yo. Ha sido parte de Ucrania y se ha quedado con... Claro, o sea, es que el juego de Putin es el real y verdadero y cierto. Por eso con Trump tenían ese amor-odio, pero a cuál de los dos era poderoso. En España hacer un partido sobre la España vaciada y Putin invadir Ucrania. Exactamente, exactamente. De la gran estrategia política internacional ahora que hay en los países. Que, por cierto, la estrategia internacional en España ni está ni se la espera, lógicamente, porque lo hemos visto hasta con Marruecos.